Hola, soy especialista en garantizar el éxito de nuestros clientes. Soy creador de contenido. Soy evangelista para Soho Latinoamérica. Soy ingeniero de preventas. Gerente de Relaciones Públicas para América Latina de Soho. Al igual que nosotros, más de 8000 empleados de Soho alrededor del mundo han estado trabajando desde su casa en las últimas semanas. Nuestro equipo utiliza conferencias web para interactuar con nuestros clientes. Utilizamos herramientas de manejo de proyectos para terminar a tiempo nuestros pendientes, seguir nuestro progreso y colaborar en conjunto. Nosotros dependemos mucho del almacenamiento en la nube para compartir archivos muy pesados con el resto de nuestro equipo. Como parte de la interacción con nuestros colegas, utilizamos nuestras herramientas de comunicación para mantener actualizada toda la información que ellos necesiten. Soy gerente de eventos para Latinoamérica y al igual que mis colegas alrededor del mundo, estoy trabajando de manera remota. Trabajar de esta forma, lejos de la oficina, puede ser complicado. Para ti, para tus colaboradores, para tus jefes, para todos. Es por esto que hemos diseñado el seminario Trabajo desde casa para enseñar un poco de las mejores prácticas al trabajar a distancia. Cómo mantenerse productivo, mantenerse en comunicación con colegas y clientes y mantenerse a salvo en salud y mentalmente. Queremos compartir algunos tips que nos han funcionado. Esperamos verlos ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!